El tatuaje ya no es tanto una forma como de expresión personal como lo era hace más tiempo, sino que ahora yo siento que muchas veces se vuelve como lo contrario, tal vez a veces, en vez de ser uno único, más bien es como para tratar de encajar en el ambiente general de que ahora ya todo el mundo está tatuado. En los brazos, piernas o espalda, ninguna parte del cuerpo escapa a la tinta y el arte. Le hablamos de los tatuajes, una práctica común que crece entre los y las costarricenses. Esta fue precisamente la conclusión de la encuesta realizada por estudiantes de estadística de la UCR y presentada en la cuarta edición de la encuesta de actualidades. Encontramos que hay cerca de 400 mil personas en Costa Rica que tienen al menos un tatuaje. Es una cantidad considerable y corresponde a un 13% de la población aproximadamente. También encontramos que las personas menores de 30 años son las que se hacen más tatuajes, la gente más joven, pero aún así no se hace una diferenciación con la gente mayor de 50. Los tipos de tatuajes más comunes son los que tienen signos, símbolos o letras con un 48.4%, seguidos por los relacionados con algún ser querido o relación amorosa con un 20.6%. Tal es el caso de Carlos Huo Chin, quien inició esta práctica a los 15 años y actualmente tiene gran parte de su cuerpo tatuado. Hay letras que son como dedicadas a mi familia, frases, otras que son como imágenes que uno usa como de protección o algo así, o que en otras culturas el tatuaje se usaba para protección en esa misma cultura. Y a mí me gustó el significado y pues me dice algo muy similar, ¿verdad? La encuesta encontró que los lugares elegidos para tatuarse varían según el sexo de las personas. Un 68.2% de las mujeres prefieren tatuarse la espalda, mientras que un 75.4% de los hombres prefieren hacerlo en el pecho. Los hombres, la mayoría, empiezan por, si están empezando, casi siempre empiezan por hacerse cosas ya sean las partes de los brazos, algunos como en el pecho, la espalda, uno que otro por allá en las piernas también. El estudio también analizó los prejuicios existentes en torno a esta práctica. La actitud negativa más prevaleciente es que a las personas tatuadas les cuesta encontrar trabajo y que lo hacen por llamar la atención. Sin embargo, los resultados afirman que existe una gran apertura al uso de tatuajes, ya que la mayoría no piensa que sean personas problemáticas o en las que se debe desconfiar. Además, el 50% de los encuestados se lo realizaron en un estudio profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!